Equipo, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra clase de movilidad y flexibilidad de atroposciencia. Vamos el día de hoy a hacer un trabajo dirigido, un trabajo específico para recuperarnos y para lograr mejorar nuestra flexibilidad. Vamos a iniciar con la movilidad articular desde miembros inferiores hasta tres superiores y de forma progresiva vamos a ir pasando al trabajo de flexibilidad. Solo requerimos para esta clase una colchoneta y nuestro peso corporal, nuestro cuerpo. Vamos a iniciar entonces con un trabajo de movilidad en tobillo. Vamos a empezar un trabajo de clartiflexión y extensión, torsiflexión del tobillo. Vamos arriba y abajo. Excelente. Cambiamos de pie. Recuerden que estos trabajos los hacemos descansos. Tanto los trabajos específicos de fortalecimiento, trabajos específicos como correr, nadar, montar en bicicleta o cualquier otro deporte son importantes. Sin embargo, el trabajo de movilidad articular y el trabajo de flexibilidad también es fundamental. Vamos ahora con rotación del tobillo. Vamos primero hacia adentro. Al mismo tiempo vamos haciendo un trabajo de control neuromuscular, equilibrio. Vamos hacia afuera. Eso es. Sienta su tobillo. Sienta la rotación. Muy bien. Bien. Cambiamos de lado. Cambiamos de pierna. Inicialmente hacia adentro. Eso es. Sienta el movimiento. Hágalo suave. Mantener y recuperar tanto la movilidad articular como la flexibilidad es algo que debemos de trabajar. Es algo que debemos de trabajar de forma constante. Cambio de lado. Hacia la rotación hacia el otro lado. Eso es. Incluya los dedos. Incluya los dedos ahí en el movimiento. Muy bien. Vamos nuevamente a apoyo unicodal y vamos a hacer movimientos de flexoextensión de los dedos. Eso es. Flexoextensión de los dedos. Haga equilibrio. Mueva los dedos. Trate de mover los dedos sin que se mueva tanto el tobillo. Haga la activación de sus dedos. Eso es. Muy bien. Cambio de lado. Hacemos movilidad de todas nuestras grandes articulaciones. Y posteriormente trabajamos flexibilidad. Recuerden que trabajar la flexibilidad es diferente a trabajar a estirar. Hacemos estiramientos para volver a la calma. El estiramiento es el movimiento físico. La flexibilidad es la capacidad física donde recuperamos la elasticidad de nuestros tejidos. Muy bien. Vamos a la rodilla. Vamos a hacer una flexoextensión de rodillas. Inicialmente solo flexión. Eso es. Flexión de rodilla. Eso es. Cambio de lado. No haga un esfuerzo intenso durante la flexión y durante la extensión. Simplemente permita que tenga la movilidad completa de la rodilla. Eso es. Muy bien. Voy adelante y voy a hacer extensión completa de rodilla. Flexiono un poquito cadera y hago extensión completa de rodilla. Contraigo el cuádriceps. Sube la rótula. Hago equilibrio y apoyo unipodal. Cambio de lado. Poco a poco vamos progresando con la movilidad articular y al mismo tiempo van viendo cómo su cuerpo va sintiendo la activación. Excelente. Vamos con cadera y con cadera vamos a hacer una rotación de cadera hacia afuera. Voy hacia afuera. Eso es. Roto. Llevo la rodilla hacia el frente y luego la abro. Eso es. Siento la rotación. La cadera tiene flexión, tiene extensión, tiene abducción y tiene aducción. Y tiene rotación interna y rotación externa. Por eso es que hacemos unos movimientos diferentes. Muy bien. Vamos ahora afuera y luego adentro. Afuera y luego adentro. Vaya usted con su derecha. Afuera y luego adentro. Izquierda. Eso es. Rota. Hacia afuera. Vaya usted con su derecha. Muy bien. Movilidad articular. Este entrenamiento nos ayuda a recuperarnos. Muy bien. Eso es. Vamos ahora con una pendulación. Esta pendulación le va a dar movilidad a nuestra su extensión de cadera. Suave. Vaya moviendo. Poco a poco se va incluyendo la zona lumbar. Eso es. Háganlo suave. Para que controle su movimiento. Sienta su cadera. Sienta su postura. Muy bien. Cambio de lado. Este es un entrenamiento corto. Este es un entrenamiento corto. Pero específico. Así que recuerde complementar sus entrenamientos con esto. Inclusive sus pausas activas. En su vida diaria. En su labor. Puede incluir este tipo de entrenamiento que es corto. Muy bien. Vamos ahora con un movimiento de rotación de cadera. Eso es. En este movimiento voy a empezar a incluir la zona lumbar. Ese movimiento no solo se incluye la cadera. Hágalo de una forma consciente. No simplemente es un movimiento de hacer círculos. Sino realmente involucrar la zona lumbar y empezar a activarla. Muy bien. Vamos hacia el otro lado. Incluye la zona lumbar. Incluye la zona lumbar. Muchas veces nos hacemos conscientes de nuestras capacidades físicas. Lamentablemente cuando ya se pierden. Por eso es que es tan importante ir involucrando otro tipo de actividades. Para mantenernos no solamente saludables. Sino físicamente bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Vamos entonces con la rotación de nuestro tronco. Corto. Movimiento sostenido. Voy a empezar acá con una rotación suave y sostenida. Excelente. Voy al otro lado. Ya vamos viendo el amanecer. Excelente. Cambio de lado. Rote. Sienta el abdomen. Controle su postura. Eso es. Vamos activando. Perfecto. Una vez más. Y vamos al otro lado. Muy bien. Vamos a hacer movimiento de activación de la pelvis. Zona sacra. Recuerde. Posiciones de la pelvis. Retroversión. Posición neutra. Anteversión. Vamos a hacerla. Como de forma escalonada. Para ir sintiendo. Cada uno de esos. De esas posturas. Mueva el sacro. Mueva la zona lumbar baja. Excelente. Tres. Cinco. Muy bien. Vamos a empezar. Tres superior. Voy a hacer una apertura. Y cierre. Apertura. Y cierre. Hago un poquito de flexión. Apertura. Y cierre. Apertura. Cierre. Empiezo a involucrar el hombro. Apertura. Cierre. Apertura. Cierre. Apertura. Cierre. Si siente tensión lumbar. Hágalo más suave. Cierre. Apertura. Cierre. Apertura. Muy bien. Vamos con el hombro. Vamos a hacer una movilidad articular. Del hombro. Voy a rotar en estos puntos. Flexionado. Codo adelante. Codo abajo. Codo lateral. 90 grados. Y adelante. Esta es una rotación corta. 90 grados de abducción. 90 grados de flexión. Eso es. Corto. Muy bien. Cambio de lado. Acá. Al frente. Eso es. La rotación segura. Muy bien. Váyase sintiéndose cómodo con el movimiento. Voy a hacer ahora abducción. Es decir, voy desde esta postura. Voy a hacer abducción completa. Manteniendo el control de la postura de la pelvis. Vamos ahí. Arriba. Abajo. Busque todo el movimiento del hombro. Eso es. Muy bien. Vamos acá. Vamos a ganarle la movilidad. Voy a rotar. Pero en el momento en que subo, voy a buscar alargar. Es decir, que mi hombro vaya más arriba. Voy ahí. Voy a buscar la movilidad articular. Eso es. Estoy rotando hacia adelante. Cambio de lado. Llevo el brazo adelante, arriba. Y roto. Cuando el brazo baja, mi tronco rota un poco. Eso es. Excelente. Movilidad articular. Gánele. Gánele siempre esa movilidad articular. Vamos hacia atrás. Arriba. Alto. Mantengo la postura. Y voy ahora hacia atrás. Hacia atrás. Muy bien. Mantenha su postura. Cambio de lado. No importa si no soy deportista. movilidad articular es una es algo que todos debemos de trabajar y si soy deportista obviamente también vamos a hacerlo la diferencia de hacerlo acá hacerlo en una piscina o en otros momentos es que aquí lo hago con mayor conciencia sin peso corporal sin resistencia muy bien, vamos ahora movilidad rápida de muñeca rotación hacia afuera excelente rotación hacia adentro miren ya llevamos 18 minutos no, 15 minutos ya llevamos 15 minutos acá en este trabajo solo movilidad articular esto es una movilidad articular que nos va a ayudar para nuestra vida diaria flexo extensión de los dedos escucharán que estoy en medio del campo ahora ya hay un animal saludando un burro muy bien vamos a iniciar ahora sí con nuestro trabajo específico de flexibilidad como les decía la flexibilidad es diferente al solo estirar flexibilidad es que me voy a enfocar en el movimiento lo voy a sostener por más tiempo voy a repetirlo dos veces o tres si es posible y vamos a iniciar vamos a empezar en colchoneta vamos a iniciar desde abajo porque nos vamos a centrar nuestra zona alrededor de cadera zona lumbar muy bien entonces vamos a abrir las piernas ahora las piernas sienta el aductor sienta el músculo aductor acá en esta zona relaje cuando vamos a trabajar en flexibilidad al principio hay algo de tensión hay como una resistencia del tejido a ese estiramiento pero va a ir cediendo poco a poco en la medida que sostengamos el movimiento y lo repitamos voy a estar acá con las piernas abiertas sienta el máximo de tensión eso es vaya un poquito hacia atrás descansa y ahora nuevamente vamos a ir hacia adelante vamos a ir colocando las manos adelante y voy a ir avanzando hasta donde me sienta cómodo o cómoda en ese punto vamos a sostener vamos a respirar hondo despacio respire hondo respire despacio sostenga el movimiento fíjese el punto donde está llegando con los dedos sosténgalo sosténgalo siéntase cómodo respire hondo permita permita que su músculo se relaje muy bien vaya hacia atrás descansa la espalda eso es y volvemos hacia adelante eso es trata de ir un poquito más allá de donde había ido ahorita el ejercicio anterior y sostenga el movimiento hágalo suave si tiene alguna molestia en la zona lumbar vaya hasta un punto donde se sienta cómodo aquí estamos estirando aductores pero también estamos estirando los músculos de la zona lumbar baja inclusive los músculos del hombro estoy abriendo mi hombro cinco tres dos uno recupérese vaya despacio lentamente voy a llevar ustedes van a llevar su mano izquierda la van a llevar hasta su perna derecha colocan la mano en la parte lateral del muslo y van a bajar lentamente eso es avanzan hasta donde puedan hasta donde se sientan cómodos respire hondo recupérese lentamente y vamos al lado contrario eso es recupérese lentamente volvemos al lado contrario recuerden que estamos repitiendo dos o tres veces el ejercicio en algunas lo voy a hacer dos en algunas otras lo voy a hacer tres veces sostenga 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 el movimiento sostenga la postura generalmente en cada repetición logramos avanzar un poco más eso es estamos estirando disquiotibial estamos estirando zona dorso-lumbar lo que llamamos la cadena cinética posterior sostenga sostenga cinco cuatro tres aguante un poquito más alargue dos uno y devuélvase lentamente muy bien cambio de lado nuevamente voy voy hasta donde me sienta cómodo hasta donde me sienta cómoda avanzo respire hondo hago un movimiento sostenido aguante un poquito más relaje el músculo concéntrese en la respiración y recupérese lentamente hago muy bien vamos ahora a ir cruzando la pierna por encima va a ser un estiramiento de banda iliotibial glúteo medio voy a ir cruzo la pierna cruzo la pierna ustedes cruzan su pierna izquierda y con su brazo derecho toman la rodilla y la abrazan van a sentir una tensión acá en esta zona una tensión que llega casi hasta el glúteo y empujan empujan con su brazo derecho y rotan hacia su lado izquierdo eso es respire sienta la tensión rote la zona lumbar eso es descansa y cambia de lado apoya la pierna apoya la pierna recuerde siempre con los cambios de movimiento contraiga su abdomen cruza su pierna derecha pasa su mano izquierda por encima y comienza a empujar sienta la tensión en la zona de la cadera no se resista no se resista la tensión solo respire hondo despacio este tipo de trabajo nos ayuda en los procesos de recuperación nos ayuda en los procesos de readaptación física de reacondicionamiento físico nos ayuda en nuestro mantenimiento de movilidad articular nos ayuda en nuestro trabajo de mantenimiento de flexibilidad eso es excelente muy bien descansamos cambiamos de lado nuevamente vamos a empujar un poquito esa rodilla con mayor fuerza vamos a buscar una mayor tensión vamos a buscar si estuviéramos hablando de una tensión en porcentajes vamos a buscar sentir una tensión en esta zona de cadera y en la zona de dorso lumbar baja alrededor del 70 el 80% es una tensión fuerte pero me respiro hondo eso es una tensión fuerte manejable tolerable sin que haya sensación de dolor como lesión sino por el contrario una sensación de exigencia del estiramiento eso es aguanto 10 segundos más cambio de lado aquí es su espalda aquí es su zona lumbar excelente excelente muy bien vamos a recostar en la colchoneta acuesto siempre con cuidado apoyo los brazos por más deportista que yo sea siempre voy a cuidar mi zona lumbar voy a apoyar en el suelo en su caso la pierna derecha bien en el suelo la rodilla en el suelo y voy a coger la pierna izquierda desde la parte posterior y la voy a llevar y la voy a llevar hacia el pecho voy a mantener la llevo al pecho y la otra la mantengo firme en el suelo eso es y voy respirando voy relajando mi zona lumbar relaje la zona lumbar relaje los músculos de la zona lumbar lleve la rodilla hacia el pecho suavemente cambie de lado eso es relaja la zona lumbar cambiamos de lado bien vamos a hacerlo un poquito más intenso con mayor tensión excelente relaja la zona lumbar mantiene su pierna derecha pegada al suelo estamos estirando el soas eso es cinco cambio de lado excelente muy bien muy bien vamos ahora a ir boca abajo de cubito pro roto con cuidado roto de forma tranquila tranquila eso es desde esta posición voy a relajar los brazos voy a relajar el pectoral y voy a buscar llevar mi talón hacia el glúteo hasta donde me dé si de pronto siento que no me da cogerlo lo voy a agarrar con un trapito con una toalla y voy a jalar voy a traccionar suave eso es lleve el talón al glúteo cuando se sienta cómodo cómoda va a hacer un poquito de extensión con la mano contraria esta es una forma de hacerla otra forma de hacerlo es que me quedo lateral eso es y desde acá traccionando hacia atrás lo puede hacer de cualquiera de las dos formas eso es vamos a cambiar de lado recuerde que se puede inclinar lateral lleva el talón al glúteo eso es cambio de lado suave suave sosténgalo sostenga el movimiento cambio de lado cambio de lado muy bien vamos ahora voy a relajar la zona lumbar voy a pegar la pelvis al suelo y le apoyo apoyo el torso de los pies en el suelo y lentamente voy a elevarme mantengo desde esta posición solo los brazos están firmes mi zona lumbar está relajada relajo la zona lumbar relajo la pelvis si tengo si tengo alguna molestia si tengo alguna molestia en la zona lumbar lo hago más más cortico más suavecito eso es desde esta posición con mucho cuidado voy a hacer el siguiente movimiento digo con mucho cuidado para que todos lo tengan muy presente y es desde aquí voy a sacar voy a tensionar el abdomen y voy a sacar apoyo el dorso de los pies la punta de los pies perdón y voy a sacar la cadera y me quedo apoyado en rodillas es decir hago este movimiento así no hay tensión en mi zona lumbar eso es y ahora si me desplazo un poquito hacia adelante esta es la mejor forma para cuidar la zona lumbar y desde acá voy a ir hacia atrás las manos hacia el frente y estiro mi zona lumbar hago una flexión de la zona lumbar la zona el Gracias. Muy bien, voy nuevamente a bajar a la postura que tenía y hago lo mismo. Y apoyo, lentamente dejo caer mi pelvis, relajo mi zona lumbar, eso es, relaja, apoyo el dorso de los pies. Ya amaneció. Muy bien, nuevamente vamos a salir de esta postura y voy a salir suave. Apoyo la punta de los pies, contraigo mi abdomen y eleo mi cadera apoyando rodillas, me desplazo hacia adelante, eso es, y bajo la cadera. Bien. 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 Muy bien, quedo en rodillas, me pongo recto, apoyado en rodillas. Bien. Desde esta postura voy a sacar una pierna, apoyo el pie y me voy a desplazar hacia adelante, hacia adelante, eso es, atrás apoyo el dorso del pie, permito que mi cadera se desplace, mi tronco recto. Excelente. Cambio de pierna, voy hacia atrás, me apoyo en rodillas, cambio de pierna y nuevamente me desplazo hacia adelante. Mantengo atrás el dorso del pie, lo relajo, rectifico mi columna. Cambio nuevamente, voy hacia atrás, me quedo en rodillas, cambio de pierna y voy hacia adelante. Sostengo, estamos sintiendo el trabajo, se va sintiendo la movilidad, es posible que después de un trabajo de flexibilidad tenga otras sensaciones. No hay una fatiga muscular intensa, pero lo que sí hay es una fatiga de los tendones, de los ligamentos, que se regenera con hidratación, que se regenera con el consumo de proteínas de diversas fuentes que ayudan a la regeneración del colágeno. Recuerden que el colágeno es una proteína, entonces con la nutrición balanceada de diversas fuentes, no tiene que ser una específica, tampoco tiene que ser consumo específico de colágeno. Pueden ser proteínas animales o vegetales, nos van a ayudar a reconstruir ese colágeno de los tejidos, también nos ayudan en la recuperación. Muy bien, nos vamos ya en esta postura, poniendo del pie, voy a dejar ya la colchoneta a un lado. Y vamos haciendo los últimos ejercicios. Estos me encantan, siempre me encantan y me gustan mucho estos de estirar de los paraspinales. Voy a llevar el mentón al pecho, acá voy a empezar a estirar trapecio y paraspinales y voy a empujar con mi mano hacia abajo. Estos me encantan y me gustan mucho estos de estirar trapecio y paraspinales y voy a empezar a estirar trapecio y paraspinales y voy a empezar a estirar trapecio y paraspinales. ¡Gracias! 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 la cabeza y tracciona hacia abajo cambia de lado, ventona hacia su cadera derecha, mano derecha pasa por encima de la cabeza y hace tracción recupérese, cambia de lado sostiene respira hondo recupérese y cambia de lado recupérese y cambia de lado y 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